¡Vasos Tommy y Jerry de Tailandia! ¡Hola, chicos! Aquí tenemos esta caricatura que a muchos de nosotros estoy segura que les gustaba. Ya me siento un poco rukita. No, pero no más que produce. ¡Ah, mamoncita, mija! Lo siento, produce. Y bueno, pues aquí tenemos a Spine, a Tommy y a Jerry. La verdad es que están súper lindos y súper tiernos. Y pues bueno, voy a empezar con este Bulldog bien precioso. Y bueno, aquí vemos que está como que en pose de que está paradito. Y vean, se ve como que enojado. Obviamente él siempre estaba enojado. Y pues bueno, aquí podemos ver su cuerpo que está obviamente todo musculoso. Me gusta bastante. Y por la parte de atrás, vean todo, la caracterización, pusieron las pompitas y todo, vean. Está muy bien detalladito. Y por donde está el cuello, casi llegando al busto, es donde se abre para poder abrirlo, para poder meter el refresco. Por la parte de adentro yo creo que es un vasito chiquito. Y por la parte de la cabeza es donde tiene para poner el popote. Aquí tiene la abertura para meter el popote. Como podemos darnos cuenta, tiene muy buenos detalles. El color es completamente como el de la caricatura y hasta la correa. Está muy padre. Y bueno, estamos intentando sostenerlo con una tapita que tenemos aquí. Esa tapita no viene incluida, chicos. Y bueno, aquí tenemos a Jerry, que está completamente en una torre de quesos amarillos. La verdad es que se ve súper padre. Vean esos quesitos. Tienen la forma y los hoyolitos por aquí, vean. Ya se me tocó un quesito amarillo. Bueno, y la tapa es esta. Es como que a presión, aquí podemos abrirlo para meter el refresco. Y luego ya, lo volvemos a poner. Y bueno, así queda. Y por la parte de arriba es donde tenemos a este ratoncito tan bueno y tan lindo y tierno. Y vean todas las características de este ratoncito. Vean las orejitas, los bigotitos. Todo está bien detalladito. Por la parte de atrás, aquí se ve la colita. ¿Se vieron? Y bueno, por la parte del quesito, el último quesito de la parte superior, es donde tiene el hoyito para meter el popote. Y pues también podemos ver que es un vaso de tamaño chico. Y por último tenemos a Tom. Obviamente él está en un barril y la tapa del barril es donde se abre para meter el refresco. Y por la parte de atrás es donde vemos que tiene el hoyito. Vean, aquí está Tom un poco enojado, me imagino. Vean cómo se ven todos estos detalles de él, las orejitas. La parte de atrás tiene su colita. Me gustó eso que le dejaron la colita. O sea, sí la pusieron, eso me gusta. Y vean, por la parte de aquí enfrente se ve hasta como que un corazoncito. Vean, se ve muy bonito y está enojado. Los ojitos en color verdecito y se ve enojado. Y recuerden chicos que todos estos coleccionables los puedes conseguir con nuestra amiga Marias Coleccionables. Bueno chicos, comenten aquí abajito qué tal les parecieron estos coleccionables. Estoy segura que los movimos un poquito a su infancia. Y bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¡Adiós!